El movimiento sindical anterior era un movimiento sindical marcado por una gran presencia en la industria azucarera dominicana, que era la principal industria que existía, donde había diversos sindicatos de corrientes políticas diversas, progresistas, algunos no tan progresistas, más conservadores. Pero ese cambio que se produjo con el proceso de privatización que se dio en la República Dominicana cambió el horizonte del movimiento sindical. Entonces hemos tenido que comenzar a organizar en otras áreas complejas, donde no existía una tradición sindical, y el caso de la zona franca es uno. Por eso es tan importante este trabajo que ustedes están haciendo sobre el inicio de la lucha que se produjo en la zona franca del país, sobre todo en San Pedro de Macorís, encabezada por ese líder de esa coyuntura importante, José Blanche.